El Ayuntamiento de Zacatecas, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, realizará un estudio estructural en fincas que albergan antros y bares en el Centro Histórico, a fin de detectar edificios que pudieran poner en riesgo a la población. Para ello, han pedido a los propietarios de este tipo de establecimientos presentar un certificado que garantice la estabilidad del inmueble. Se están detectando ahorita las verificaciones, ¿no? Conjuntamente se está pidiendo lo que más nos interesa, que es lo estructural, los dictámenes estructurales de los inmuebles, ¿no? Por las casas que se están colapsando. Entonces, no queda exento los bares que están en el centro de la ciudad, que es lo que más nos interesa, ¿no? Hasta ahorita estamos en eso, ¿no? Estamos apenas checando lo que es en diciembre, enero, es cuando nos tocan los bares. Martín Valenzuela, Coordinador Municipal de Protección Civil de la capital, detalló que los exámenes estructurales deberán ser realizados por expertos en el tema y que quien no cumpla con este requisito será sancionado. Todos los que se encuentren en el centro de la ciudad es lo que nos está preocupando por lo estructural, ¿sí? Quien no lo mantenga se tendrá que hablar directamente para que... Esto es la problemática que tenemos mayor, ¿no? Que a veces lo estructural tiene que ver... Que a veces tiene que checar un ingeniero, un experto, ¿no? En ese sentido. Quien no cumpla, pues van a tener que clasurar hacia esos centros. Hasta el momento, en la verificación realizada desde diciembre, no se han detectado edificios que representen un riesgo para la población. Sin embargo, el Ayuntamiento Capitalino ya ha destinado recursos que serán utilizados en la restauración de fincas en mal estado, ubicadas en el primer cuadro de la ciudad. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.